Advertencia, en este video se menciona mucho la palabra venganza. La palabra venganza normalmente está asociada al individualismo porque una persona quiere devolver todo el daño que se le hizo, lo cual tiene sentido y en muchas razones es justificable, no obstante, la razón por la que la venganza tiende a ser mala es porque la mayoría de veces en el proceso arrastran u ocupan a personas inocentes, ya saben esa frase de voy a lograrlo a costa de lo que sea. Por ejemplo, en el drama de Big Mouth, spoiler, Doha a pesar de que era el villano, todo lo que hizo fue porque quería vengar la muerte de su familia, odiaba tanto al presidente que estaba dispuesto a todo y que sucedió que personas inocentes como lo fueron Chanho y su esposa quedaron perjudicados. Así que ahí, amigos, es cuando la venganza sí termina siendo mala. Por suerte, The Glory plantea un desarrollo contrario. Para empezar, no fue un movimiento tan individual. Sí, Dong-Gun quería devolver el golpe por todo lo que le hicieron, pero también sentía cierta culpabilidad y responsabilidad por Soji y al final lo único que quería es que se hiciera justicia. Incluso cuando habló con Kyung-nam, estaba dispuesta a compartir su venganza y que lo hicieran juntas porque sabía que todas ellas habían pasado lo mismo, o sea, un sentimiento colectivo. Luego, lejos de involucrar a gente de más, ella se movía sola. Nunca quiso recibir los golpes porque no quería que nadie quedara involucrado y al contrario, ella quería recibir todos los golpes. Pero, ¿saben qué? Aún así, ella sin pedirlo o quererlo, recibía ayuda. Mucha gente, de manera genuina, entendía su batalla y al menos quería facilitarle herramientas para lograrlo. Desde la chica que conoció en la fábrica textil, la enfermera, hasta el propio Yo-Jun. No cabe dudas, Dong-Gun es genial, porque en lugar de crear más víctimas o ser indiferente a problemas ajenos porque, hey, ya tengo suficientes, siempre fue muy empática. Y gracias a eso se convirtió en la heroína y salvación de muchas personas. Y es que hay un momento que lo ejemplifica todo. Cuando Dong-Gun entró a la escuela, eso simplemente era para hacer algunas cosas relacionadas con la hija de Yo-Jun y al mismo tiempo tenerla controlada a ella, pero la gente de la escuela no lo sabía. Ellos vivían su vida muy aparte, alejados de las intenciones de Dong-Gun, sin embargo, había un maestro que no le cayó nada bien Dong-Gun. Él empezó a crear su propia rivalidad con ella y Dong-Gun pudo ignorarlo después de todo el que no tenía nada que ver con sus planes. Sin embargo, vio que ese tipo era un maldito que abusaba de su poder con otro maestro y aún peor. Tomaba a escondidas fotos de las niñas. Oh, un asco de persona. Al final, ella logró darle su merecido y utilizar a Yo-Jun como su anzuelo. Y bueno, no sé, supongo que lo despidieron, pero ojalá y lo hubieran metido a prisión. Pero ¿saben qué? Gracias a eso, ella se ganó el favor de aquel maestro. Él le termina agradeciendo por por fin quitárselo de encima, pero al final era lo mismo de siempre, una víctima capaz de hacer algo. Y quién sabe, capaz había otras personas en la escuela que estaban pasando por lo mismo y que Dong-Gun ayudó sin siquiera saberlo. Esa es la naturaleza de Dong-Gun. Porque ¿recuerdan la vez del río Han? La vez que ella pensó en morir, pero al mismo tiempo se dio cuenta que por fin ahí actuaría. Pues Dong-Gun había conocido a una mujer que en realidad ya no tenía motivaciones para vivir porque su hijo había muerto y en realidad la notabas muy perdida y esa noche la encuentra en el río Han. Ahí Dong-Gun decide ayudarla y la mujer, en lugar de actuar pesimista y decir No, déjame, yo quiero morir, actúa todo lo contrario. Le dice Ay, niña, ¿por qué te metiste? Ve cómo estás toda mojada. Esta reacción impacta a Dong-Gun. Le causa tanto sentimiento que empieza a llorar y la mujer la reconforta diciendo Ya, ya, tranquila, ¿qué te parece si hoy no morimos? Y ya, esa es la razón por la que al final Dong-Gun se decide a hacer su plan y en cambio esa mujer no muere. Años después resulta que esa mujer era la dueña del edificio donde Dong-Gun se muda y esa mujer la reconoce de inmediato. Por eso siempre la ayudó, porque para esa señora Dong-Gun le salvó la vida. Por suerte, al final Dong-Gun también la reconoce y pues le agradece y le reconoce que pues sí le fue de mucha ayuda. Y eso, la verdad es que Dong-Gun ayudó a muchas personas y eso que no hemos mencionado a Kionnam y demás, porque veámoslo así. Dentro de este sistema hay personas que sufren, Dong-Gun solo atacó a estas cinco y ya solo por eso ayudó a muchas más. Por eso, amigos míos, es que a diferencia de otras ocasiones donde el bueno se enfrenta al malo y éste se corrompe de esa maldad y termina en su muerte porque hey, no eres muy diferente de aquel, en esta ocasión puedo decir que no. Dong-Gun sí hizo algunas cosas justificables, ilegales, frías y malas y sin embargo nunca estuvo al nivel de Yeonjin o al de ese grupito de malos. Era una persona que dentro de lo que cabe era pura y no se dejó consumir por esa maldad. Lo vemos, si hubiera querido con sus propias manos hubiera matado a todos y cada uno del grupito y sin embargo no lo hizo. Dejó que ellos mismos por sus propios actos se mataran entre ellos e incluso a Yeonjin dejó que la justicia la castigara al entrar a prisión. Eso no solo habla del gran autocontrol que tiene Dong-Gun, sino de los límites morales que tenía, o sea, no se dejó corromper. Hablando del final que se le dio a cada uno de los personajes, sé que la mayoría hubiera preferido que todos ellos murieran, sin embargo me pareció correcto que cada uno recibió el grado de maldad que dio. Desde los que hicieron cosas gravísimas y abusaron de las chicas como fueron ellos y terminaron muriendo, la que pudo haber sido una víctima como lo fue Hye-Jun y solo quedó sin voz, y hasta las que se quedaron sin absolutamente nada y en prisión. Hablando de los personajes, ¿cuál creen que haya sido verdaderamente el rol de Doyon? No ayudó a ninguno de los dos lados pese a que pudo haberse puesto del lado de Yeonjin. Y de hecho, ¿qué hubiera pasado si sí? Si sí hubiera sido cómplice de sus actos con tal de proteger a su hija, o peor, ¿y si no le hubiera importado su hija? Al final, solo puedo decir que Doyon es la representación de la neutralidad. Saber que algo es malo, saber que algo es bueno, saber que, aunque puedes tener razón, no deberías hacerlo, y sin embargo, no juzgar ni meter sus manos y simplemente velar por tus intereses. Gran personaje. Pero, hey, no podemos terminar este análisis sin hablar de Yorjon. Él, como muchas otras personas, por una horrible situación, quería vengar la muerte de su padre. Sin embargo, era difícil. No sabía cómo hacerlo, se sentía frustrado, y hasta llegó a pensar que era imposible. No fue hasta la llegada de Dongun que todo cambió. Ella era la representación de que sí era posible, y que la venganza era completamente válida. Él vio en ella un rayo de esperanza, y a partir de ahí, no quiso soltarla. No les voy a mentir, al principio me impactó lo rápido que él se apegó a ella, pero una vez entiendes esto, sabes por qué incluso él se llegó a enamorar de ella. Conclusión, un drama genial. Una venganza justa, una variedad de personajes e ideologías con las que seguramente todos nos llegaremos a identificar, ya sea con uno o con otro, pero que sin lugar a dudas es para reflexionar. Yo los leo en sus comentarios. Estoy segura que todos tenemos algo que comentar sobre este drama, y bueno, ya saben, si les gustó esto, por favor, háganmelo saber. Por cierto, yo hice esos dibujos, ¿les gustó? Bueno, no importa. Ya saben, si les gustó, por favor, díganme. Eso es todo, nos vemos en un próximo video, y bye. ¡Gracias!